¿Y ahora no lo hacemos continuamente? No, no. No, no, hay una modulación, sí. Ahora lo vas... Yo subimos para allá y te lo señalamos. Te las ajusto primero, y después subís y me criticás. Sí. ¿Querés que marquemos las del viernes también? ¿Querés que marquemos las del viernes? Las del mañana. No, no traigo esto. Bueno. O sea, ¿qué más serían las del viernes? Y no, las del viernes van... Serían este seminal, esta que me marcaste adelante, porque el pin no tenés. O algo viene acá. Un laburo acá viene. ¿Esa de ahí? Sí. ¿Frontal? Sí, a ver, está bien. Sí, para que la cuente. No, no, no. Estamos llegando. Esta podría ser, ¿no? Sí. La otra, esta parte de acá. Y después lo que tenemos con Diana es un laburo mucho sobre el dibujo acá, que sería, vos marcar tienes unas diagonales por acá, ¿no? Porque le diría las tres cajas juntas dispuestas acá. O sea, que el seminal este de acá... Ese seminal sería, sí. Ese que me marcaste, este. Este que me marcaste acá. Sí. Y alguna diagonal por acá. Pero puede ser esa misma. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Sí, obviamente. Sí, porque mañana. ¿Qué pasa? ¿Dónde va? Ahora son ahí más. ¿Bien? Bien. Ahí está. Perfecto. Bueno. Aquí debes que el centro está quedando oscuro y ahí lo usamos también. ¿Va ahí? Sí, y por ahí necesitaríamos alguna. Sí, sí, sí. ¿Ella va a estar ahí al frente nada más? Sí. No, la desplazamos. Una rolada ahí. Bueno. ¿Van a usar las patas? Eh, no, para este no. Sí, aquí ya. Ah, te vas a salir de hecho. Sí, lo salgo para adelante. Ahí te estoy dando. Te lo quedamos para adelante. Sí, mejor. Si no vas a estar por acá, te puedo apoyar un poco más allá. Sí, gracias, claro. No, pero yo ni se ve eso. Sí. ¡Eh! Hablamos muy negro del tratamiento del video Se reconoce mucho Queda muy bien el asunto Esto es lo que vemos Quedamos más atrás Yo no es igual, ¿eh? En el video quedamos más atrás Ah, listo A ver Empiecen a avanzar de nuevo Bueno, vamos ¿Ahí? Cuando ella Viste que es la que está en el cubo Cuando ella se va a tirar al centro Ya empezás a dar Cuando ella se tira al centro Bueno, se tira al centro Y la que está en el cubo Después, la que está adelante va a cruzar Y ya se va a tirar al cubo Bueno, ahí estamos ¿Seguimos? No sé No sé dónde está el video Felicidades Chuyo Muy bien Inveja la Caora No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.